A ver, comenzamos por Guanajuato. Ayer aquí en el programa, estábamos en el programa cuando comenzó este ambiente muy difícil que se vivió ayer, justamente alrededor de las 2, 2.30 de la tarde, de manera simultánea en distintos puntos carreteros en el estado de Guanajuato, se desataron estos ataques y narcobloqueos. Grupos de hombres armados capturaron e incendiaron tráileres, vehículos y desataron balaceras en municipios de Celaya, Salamanca, Villagrán, Juventino, Rosas, entre otros. Según los reportes en redes sociales que han compartido, pues que compartieron estas imágenes que también ayer les compartimos, pues se logró apreciar por todos lados vehículos en llamas, vehículos particulares y tráileres, llantas obstruyendo la carretera San Miguel de Allende, a la altura de la zona conocida como El Puente, en la carretera Villagrán, Juventino, Rosa, cerca del Entronque, en el Parque Acuático Villagasca, en la carretera Salamanca, Querétaro, así como en la Celaya, Querétaro, para ubicar los troncales más importantes. En algunas carreteras, los delincuentes colocaron ponchallantas para detener la circulación en las carreteras. Y vamos a escuchar justamente este momento. Creo que sí tenemos audio. A ver, escuchamos lo de los ponchallantas. Pero cualquier cosa que estamos reportando. Estamos entre Celaya, justamente saliendo de Celaya rumbo a Salamanca. Vengo con Alan y con mi esposa. Esto fue lo que nos aventó un tráiler y de esto había muchísimos en la carretera. Tanto que por lo menos unos 10 carros estaban ponchados entre tráiler y primera plus, carros, camionetas. Estamos esperando que nos den luz verde para avanzar, para regresarnos ya a Querétaro. Bueno, pues es todo un problema el de ayer en Guanajuato, ¿no? Porque ya les digo, no solamente eran los bloqueos carreteros con las quemas de los camiones, los coches, las llantas, sino esta otra cosa que hicieron de tirar estos artefactos, los llamados ponchallantas, para atorar la circulación y tapar la circulación porque los coches se desponchaban las llantas y no podían circular más. Fue verdaderamente lo de ayer un momento muy crítico el que vivió por espacio de cuatro o cinco horas esta zona del estado de Guanajuato, que se ubica como el sur de Guanajuato. Ayer comenzó a correr una versión en redes sociales y en algunos medios de comunicación que afirmaron ayer por la tarde que se trataba de un operativo de fuerzas estatales y fuerzas federales y que ya habrían detenido a José Antonio Yepes, mejor conocido como El Marro, líder del cártel Santa Rosa de Lima. No es la primera vez que se habla de que ya ha sido detenido. Bueno, fue Luis Ernesto González, secretario de gobierno de Guanajuato, quien en redes sociales por la tarde, ya por alrededor de las 6, 7 de la tarde, informó que no, que no había tal detención del Marro y que sencillamente habían hecho un operativo por ahí por Juventino Rosas. Eso fue lo que informaron. Bueno, ¿qué hay sobre el tema? Esta mañana nos amanecemos por lo menos con dos versiones. Vamos a ver qué versiones hay. Una es que José Antonio Yepes Ortiz, alias El Marro, el cabecilla del cártel de Santa Rosa de Lima, ayer efectivamente habría estado cercado por fuerzas estatales y federales en este operativo que se implementó allá en Guanajuato, pero que logró huir gracias a estas acciones de violencia que se desataron, que ya les acabo de contar, los bloqueos carreteros, y esto le habría servido de cortina al Marro para zafarse. Una vez más, de un operativo cuando ya lo tenían prácticamente cercado. Esta versión ha sido publicada el día de hoy por el diario Reforma y desde ayer, ya les decía, distribuido como una versión, como una información extraoficial, obviamente no reconocida por las autoridades, ni del estado de Guanajuato, ni las autoridades federales, de que en efecto el operativo ayer habría sido montado para detener al Marro, que es el líder de este cártel que se dedica básicamente al huachicoleo, que tiene una guerra cruzada con el cártel Jalisco Nueva Generación y que tiene asolado al estado de Guanajuato con un gobierno estatal completamente neutralizado y con un gobierno federal que, según ha anunciado, han tenido que intervenir para reforzar las acciones de contención. Esta es una versión. La otra versión, la oficial. Esta mañana en la conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador minimizó lo sucedido ayer en Guanajuato al asegurar que los bloqueos carreteros fueron actos propagandísticos, espectaculares, sin base social por parte de la delincuencia, como una reacción a las acciones de vigilancia que se han reforzado en el estado. El presidente negó que ayer se haya implementado un operativo especial para capturar al Marro y negó que los narco bloqueos hayan sido algo similar a lo ocurrido en Culiacán, Sinaloa. Escuchamos la voz del presidente. Un acto de reacción de grupos de la delincuencia, concepto aparatoso, publicitario, propagandístico, pero sin mucha base social. Ya no es lo de antes. Y, afortunadamente, no pasó a mayores. No fue un operativo con ese propósito. Es que han habido detenciones. No, no tiene nada que ver con los de Culiacán. Es una cosa distinta. Ya han habido detenciones porque se está actuando. Y esa es una reacción. Y va a continuar la participación de las fuerzas de seguridad. Y quiero aprovechar para decirle a la gente que tenga confianza. Estamos garantizando la protección de los ciudadanos y pedirle a los que les ayudaban. Porque ya no les ayudan. A los que se dedicaban o dedican a la delincuencia. Que tenían una base. Incluso manejaban nóminas. Decirles que es el momento de deslindarse. Bien, pues ahí están las versiones. Para toda la audiencia, todos los amigos de Guanajuato. Que desde ayer nos han compartido mucha información. Que nos han compartido todas estas versiones que ayer corrieron como pólvora. Algunas las daban como versiones confirmadas. Y hasta videos subieron del momento de la detención del marro, etc. Pues ya vimos, ¿no? La pregunta expresa se le hizo al presidente esta mañana. No sucedió ayer en Guanajuato. Algo parecido a lo de Culiacán. Es decir, que lo hayan tenido capturado. Y que a partir de la delincuencia que se desató. De la violencia que se desató. Lo decidieron soltar. El presidente ha dicho esta mañana. Ya lo escuchamos. No. Definitivamente no. Entonces, ahí tienen ustedes, amigos del auditorio. Las versiones que hay. Bueno, falta una. De manera oficial, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato. Es la local, digamos. Emitió un comunicado donde únicamente señala. Que hubo un operativo en una zona de Juventino Rosas. Que aseguraron vehículos y armamento. Y que probablemente dicen esto. Este es el comunicado de Guanajuato. Es una joya. Probablemente dicen esto sea la causa de que hubiera una violenta reacción. Por parte de la delincuencia. Es decir. Este. Uno se pregunta. Bueno. Si. Si. Este. Remotamente les pasa la idea en la cabeza. De que puedan. De que van a hacer un operativo. Un operativo. No. No para detener al marro. Un operativo. Y que podría haber una acción violenta. No sería bueno que pusieran. Digamos. Un operativo de contención. No podría entrar eso en un plan básico de planeación. Para decir. Bueno. Por si reaccionan. Acá estamos listos. ¿No? Para que no nos pongan ponchallantas. No. Este. En fin. Bueno. Este. El gobernador. Aquí les tengo el nombre completo. Se llama. El gobernador de Guanajuato. Se llama Diego Sinué. Rodríguez Vallejo. Es del pan. No ha dado ningún comentario. Qué raro. El gobernador. Oh. Gracias por ver el video.